Tu sabes tu equipo igual, se puede. Te lo he traído en el picador. ¡Tú! ¿Está bien jugando tus manos? Tu manos más secreto de manos. ¡Ay! 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 Oh, you cutie. Ok, can you do it now? Yay, yay, yay. Go Gooo. 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 Go Go Go. 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 Go 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 Go. Go 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 Go. Go 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 Go. I think he's probably two and a half months now. Go 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 Go